Buenos Días ¡Gracias! Buenos Días Para mí es un placer estar aquí y hablar con ustedes de herramientas de educación financiera. Y hablar del tiempo. Imagínate, yo lo primero que se me vino a la mente al hablar acá es date tiempo para evaluar tu tiempo. Y un día de estos estaba con uno de mis formadores y él decía, la gestión de tiempo no existe. Vos no vas a agarrar una hora y la vas a acomodar y la vas a organizar. Vos lo que organizás son tus actividades en el tiempo. Así que la gestión no es de tiempo, es gestión de actividades en el tiempo. Sí, porque el tiempo sigue. El tiempo sigue. Lo que no avanzó fue tu actividad porque no lo hiciste. Diferente fuera que avance tu actividad y el tiempo no, porque uno no cree. Sería feliz. Yo creo que muchos quisiéramos eso, que el tiempo se parara y la estará en vez de 24 y la estará 36 horas al día para poder hacer bien toda la gestión de las actividades. Qué interesante. Es poder evaluar qué hemos hecho en estos seis meses, en qué hemos utilizado los seis meses multiplicados por todos esos días, por todas las horas, por todos los minutos y los segundos que veamos hasta el día de hoy. Hay un anuncio de inglés que sale ahí. Llevas tantos minutos. Ese tiempo que vas ahorita, hubieras aprendido tantos cursos y no sé cuánto. O sea, ellos te están vendiendo de una manera muy singular, ocupando el tiempo, para decirte, ¿qué has hecho? Es que ese es el punto. Hagámonos una auditoría de tiempo. Realmente a veces yo he escuchado expresiones así como la tuya, que me encantaría que se parara el tiempo, pero no yo. Porque si vos te parás también estás fregado, te moriste. Estamos en lo mismo. O bien que el tiempo, las horas sean más de 25, de 36. Pero realmente ahí es donde uno tiene que empezar a medir. ¿Sos altamente productivos o estás realmente ocupado? Es la diferencia entre las dos cosas. Porque yo puedo estar todo el día haciendo una metáfora, dándole vuelta al arroz, meneando el arroz y no necesariamente cocinarlo. Correcto. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos ver. Si realmente en todos estos seis meses que pasaron, darnos un espacio. Porque tampoco es llorar sobre algo que ya no vas a poder hacer. Porque si no, ahí estarías perdiendo dos tiempos, el pasado y el presente. Sin embargo, es bueno evaluarse y saber si realmente nuestras acciones están en concordancia y en coherencia con nuestros propósitos. Yo creo que oiría esa frase del tiempo para poder dormir. Para poder dormir. Porque no puedo. Por el hecho de que me cuesto muy tarde, por lo mismo, porque trato obviamente de ser productivo en muchas cosas. Pero también sé que tengo que darle chance a poder descansar. Porque eso también me permite ser muy productivo el día siguiente. Y esto cómo lo pueden hablar muchas personas. Vos lo has venido a hablar y de muchas formas nos has explicado esto. Pero por si acaso aquel no escuchó, no entiende este primer semestre de que debería empezar como algunos que somos bien temáticos. Y entonces agarramos un cuadernito y comenzamos a anotar. El día de hoy vamos a hacer esto, esto y esto, mañana esto y esto. A ver si lo logré, ver el 100 mes. A ver, logré, no lo logré, cumplí, me falta. ¿Cómo poder hacer esto? Mira, herramientas hay un sinnúmero. Yo generalmente uso esta. Los cuadernos a mí me sirven para hacer un checklist. Pero yo, créeme que sí tengo como tres o cuatro herramientas que me sirven. Porque no solo está el teléfono, el blog de notas. También está el calendario. Está también el WhatsApp, que generalmente ya creo un grupo, tengo varios grupos conmigo misma. Hago un grupo con alguien, lo elimino y después me quedo yo sola. Y entonces este es un grupo para esto, este es un grupo para lo otro. Entonces ahí yo llevo mis actividades y sé qué es lo que voy haciendo y qué es lo que me está pendiente de hacer. Entonces digamos que a veces, como dijiste vos, somos demasiado controlados en esos aspectos. Pero yo tengo un objetivo claro, yo tengo un propósito claro de llegar que todas las personas en las finanzas estén cada vez más cerca de todo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Acciones concretas. Y ahí es la invitación para las personas de saber si tienen un propósito claro, qué acciones están realizando hoy para lograrlo. Porque si no, pues vamos a estar como el cuento del mago de hoy. ¿Para dónde vas? Cualquier camino te sirve. Y todos somos el hombre de dos a lata. Exactamente. Andamos rechinando por todos lados. Exactamente. Entonces mira, formas de evaluarte te podría decir, ok, ¿qué hiciste en enero? ¿Cuáles fueron tus acciones en enero? ¿Qué te importaron tus acciones en enero, febrero, marzo, abril, mayo y todos los meses siguientes? Y ver si esas acciones están, como te dije, en coherencia, en concordancia con tu objetivo. Pero no solo empezarás a verla de si están en pro con tus objetivos, sino realmente ver si son útiles para vos, si esas acciones realmente marcan un cambio. Porque vos te evaluás con el Giovanni de hace cinco años y yo creo que hay una transformación años luz. La madurez, la visión, lo que ha alcanzado Giovanni no es el mismo. Entonces, ¿qué te da eso? Es decir, felicitarte por tus logros y algunas cosas que tal vez todavía no has alcanzado, enfocarte más hacia ellas. Pero ¿dónde vas a ver en esa comparación del Giovanni? No te vas a ir a comparar con tu competencia, te vas a ir a comparar con el Giovanni de hace unos cinco, de hace unos tres años o del mismo diciembre del 2022 para ver si Giovanni ya tiene hábitos alimenticios más sanos, si Giovanni tiene una relación mejor con su hija, si tiene una relación mejor y más sólida con Iglesia y con su esposa. Entonces, ver qué es lo que hace Giovanni para ver si realmente eso te está ayudando. Oye, mime, ¿qué te lo que estás hablando? Porque estamos hablando que esto no solo es por economía o finanzas, esto es un cambio radical, no radical, perdón. Esto es un cambio integral en la vida de la persona, que si tenés este propósito, obviamente van cambiando todas tus acciones y vas haciendo de tu vida con mayor satisfacción, con mejor calidad, vas logrando todos estos propósitos desde la parte académica, familiar, matrimonial, como padre, económica y todo empieza con esto que estás mencionando. Si tuviésemos un mejor manejo del tiempo y con las actividades que realizamos, si son con un propósito. Por ejemplo, vos decías ahorita, vos tenés tu meta, el querer alcanzar a más personas para que tengan una cuestión financiera, pero me imagino que te ponen un propósito y te pones un tiempo y te pones una meta al poder alcanzar y lograr. Si no llegas a eso, pero has venido trabajando. Departamento, cantidad de personas, yo ahorita estoy apostando a la región, tengo mentorías a nivel centroamericano, entonces yo estoy tratando de hacer todos los días una acción directa para lograr ese fin. Pero hablábamos también de la evaluación y qué importante es tener esa claridad sobre lo que vos vas a hacer. Y yo creo que eso es el objetivo de todo esto, dejarles ese mensaje a los televidentes de que si ellos tienen esa claridad sobre lo que quieren, lo van a lograr, pero si tienen motivación, si tienen propósito, si tienen disciplina, si tienen hábito. Porque aquí no es simplemente hablar de finanzas. Recordar que las finanzas son el resultado de nuestras acciones y de nuestros comportamientos. Y sobre todo ahorita que estaba escuchando a Eric, de nuestras emociones. Una persona que se siente mal, que anda ansiosa, es una persona que no tiene control de su dinero. Una persona que esté nerviosa, es una persona o triste, es una persona que, dos más dos te digo, va a gastar. O no gasta o no invierte en educación. Porque es una persona que dice, ¿y para qué voy a estudiar si eso no es para mí? Entonces se queda, se limita. Entonces, esos estados de ánimo también te afectan en las finanzas. Por eso es que todo, y me encantó la palabra que vos dijiste, es integral. Y hasta nadie le sale. Lo que sale por su boca es lo que usted quiere. Y si usted habla de pobreza, va a gastar. Usted tiene que cambiar todo el hábito, en todo el concepto, en todo su día a día, para usted sentirse mejor, cambiar, lograr. Y algo tan importante, y que cada vez que viene Ana María lo menciona, esto es una decisión. Porque usted puede tener la gana, puede tener la motivación, puede tener todo lo que quiera hacer, pero lo hace un día. Si es una decisión, es diario, continuo, para alcanzar ese objetivo y esa meta. Y, mi estimada Ana María, aprovechando, felicidades. Vimos que está escribiendo en revistas regionales ya. Está llevando, como lo está mencionando, esta información y este conocimiento del manejo de las finanzas, no solo en Nicaragua. Entonces usted también tiene la oportunidad que una asesora, no solo nacional, sino ahora también internacional, le pueda ayudar para que usted pueda tener una mejor administración de sus bienes y el mejor conocimiento de las finanzas, como lo está haciendo Ana María, que ahora también en Honduras, y te hemos visto ahí. Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador, así que toda Centroamérica. Y como aquí nos miran también, en nuestro sitio web, en toda Centroamérica, ahí tienen entonces, nuestra estimada Ana María Gutiérrez, para que pueda manejar sus finanzas desde sus diferentes plataformas. Porque ya, ¿cuántos videos hay en YouTube? 400. Usted tiene 400 formas de poder manejar su finanza. Propios o de actividades así como estas, pero 400 videos están colgados. Entonces usted perfectamente tiene la información. No espere mañana, hágalo hoy. Como ese rostro, cuando es una pulpería, ¿qué hice? Yo no fío, fío mañana. Y ya saben un montón de objetivos que le van a decir. Igual, no espere mañana, hágalo hoy. Esta es una decisión para usted cambiar y sentirse feliz. Obviamente, ahorita va a cosechar todo lo que sembró. Pero va a haber un momento que esa cosecha va a ser satisfactoria, va a ser llena de calidad. Pero tiene que iniciar un día. Es que ese es el punto. Transformar nuestra vida, tener satisfacción, tranquilidad para nosotros y nuestra familia. Sea usted, no sea otro. Ya lo decía Ana María, no se evalúe con otro. Evalúe con usted el de hace un tiempo, el de hace dos días, el del año pasado. Eso lo va a ayudar a poder verse de una manera más adecuada. ¿Cómo se puede contactar con vos? Ana María Gutiérrez en mis redes, LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook y en mi canal de YouTube, Ana María Gutiérrez. Bueno, y tiene entonces también por las plataformas. No hay ninguna forma en la cual usted no puede tener esta ayuda, en la cual también se comunica con ella y puede tener una asesoría de manera personal, sea como individuo, sea como compañía o sea como colaborador de una compañía. Pues qué mejor que pueda tener esta guía, esta asesoría para que usted mejore su administración de finanzas y tener una mejor calidad de vida. Gracias, Ana María. Claro que sí, a la orden siempre. Así que terminamos la revista la mañana de este lunes. Deseando que usted tenga un feliz inicio de semana, feliz inicio de mes y usted espera mañana martes, 8 en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.